Pestañas inmensas con un poco de corrector y un poco de polvo suelto Y aparecen unas pestañas de otro mundo O sea, miren eso, así que acompáñenme a hacerlo Mi amor, aquí estoy yo para hacer lo que tú vas a hacer Lo primero que ella hace es colocar un poquito ¡Ay, esto se está saliendo! Un poquito de corrector en las pestañitas Vamos a comenzar Es como que preparando la pestaña Esto viene siendo como un primer Colocarlo en toda la pestañita Que queden blanquitas así Una vez que apliques tu corrector así en todo tu ojito Lo voy a hacer en este nada más para ver la diferencia Aplica tu polvito como que en las puntitas nada más De esta manera Solo en las puntitas O de medias a puntas Ahora pasamos a la máscara de pestañas, mi amor Aquí va a venir la magia A ver si es verdad que ¡Ay, Dios mío! Creo que esto está funcionando y no me lo he aplicado completo Sin rizármelas ni nada Me hice esto directamente sin aplicarme Sin rizarme las pestañas, ¿ok? Este fue el resultado Miren la diferencia de un lado y otro O sea, este no tiene nada Y no sé si me las alargó un poco más Recuerden que yo soy de muy pocas pestañas Pero mi amor, si tú tienes pestañas largas Vas a volar Vas a volar con este hack Así que miren Me encantó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!